¿Qué tal, mexicanos por España? Una vez más compartiendo contigo información importante. Esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Hoy te traigo un temón, el salario emocional. Soy Anabelle Merzola y aquí comenzamos. Ya sea en la familia o en la organización, si hay ausencia de contacto positivo, de acercamiento de las figuras de autoridad para brindar apoyo y confianza, de un equilibrio entre responsabilidad y dispersión, de la sensación de unidad y propósito común, poco valdrá si cumples con brindar las necesidades materiales de tus hijos o subordinados. No es ninguna sorpresa que las personas cambien si tú no has brindado un salario emocional. ¿A qué me refiero con esto? Al llamarse salario emocional, la intención es entenderse que debe estar presente con frecuencia y con la misma responsabilidad con la que se brinda un salario o aporte económico. Vamos con las estrategias. ¿Tú crees que exista relación alguna que crezca en el irrespeto? Difícilmente, ¿verdad? Pero lo que debemos aclarar aquí, que la falta de respeto no se da solamente por medio de gritos o golpes, sino también por el hecho de imponer, silenciando al otro, ya sea de palabra o simplemente negando la oportunidad de expresar lo que se piensa o siente, porque tú eres la autoridad. Obligar a horarios extraordinarios sin previo aviso, pasando por encima las responsabilidades personales o al menos negar la negociación cuando se trata de urgencias imprevistas. Así es que el respeto por el equilibrio de la vida personal y laboral, el apoyo y permitir la involucración son estrategias efectivas de salario emocional. Ahora, imagínate tú y tu trabajo, tus logros, tu aporte a tu familia, el esfuerzo que tú haces, no solo por ti mismo, sino también por los demás. Pero imagina que tú nunca recibieras ninguna clase de retroalimentación, que te dijera cómo está tu trabajo, sea bueno o sea malo, incluso que nunca recibieras un abrazo o elogio o un agradecimiento. Imagínate a ti entrenando y dando tu mejor esfuerzo en un partido donde no hay marcador o aplausos. Así es para tus hijos o subordinados. Si no se recibe reconocimiento y peor aún, si lo único que se reciben son correcciones. Por ello que la segunda estrategia del salario emocional que vale la pena desarrollar y practicar a partir de este momento es el reconocimiento. Y aquí está el reto. Busca una acción, una actitud que merezca ser reconocida. No busques grandes logros, sino una tarea cumplida a tiempo, una buena presentación, una acción de colaboración, una solución a tiempo, etc. Recuerda que las acciones que reconoces son recompensas y tienen mayores probabilidades de ser repetidas. Aprovecha este conocimiento para tu desarrollo, liderazgo y éxito personal. El salario emocional es el que hace que incluso en la pobreza haya cohesión y también unión. Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas y opiniones y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Búscame en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Toño, todo mi cariño. Regreso contigo a cabina.